hola mis chicas cómo están bonito y bendecidas mañanas bonito domingo yo aquí acostada aunque acostado hoy déjenme cómodo bonito buenos días cómo están yo aquí que creen que amanecí toda enferma de la garganta hoy precisamente domingo 31 como la vez y tengo cosas que hacer tengo cosas que hacer a ver si hoy también me ayudan a hacer la comida de año nuevo se compró para hacer este virrea y ojalá me ayuden si no pues yo lo hago ahorita me voy a levantar desayunar y comer este algo para tomarme las pastillas de hecho ahí tengo para la infección me voy a tomar una y una para el dolor del cuerpo porque la verdad me duele mucho mi cuerpo me duele todo mi cuerpo me duele ay no que mala onda me enfermado este día que tengo cosas que hacer me quiero bañar a ver si no me hace daño me voy a tomar mis pastillitas y espero que no me vaya a hacer daño como están ustedes por allá mis chicas preparándose para la venida de año nuevo ay no no quiero pasar de todo el año enferma como enferme ahora en 31 pero pues ya esas son creencias y dios quiere que así sea este ahorita me voy a levantar a desayunar tome las pastillas para sentirme mejor me duele un poquito la cabeza y los huesos me duele muchísimo la garganta ya ves no sé si me escucha la voz y este y ay lo que no me voy a pagar temperatura porque es entonces sí ahorita para ganarle la enfermedad voy a tomar una pastillita para la infección y para dolor para desinflamar para que se desinflame la garganta y sentirme mucho mejor poder hacer las cosas y ahí vamos ahí mostrarle mis chicas grabar todo lo que vaya a hacer de la escena y así todo lo que pueda grabarles las chicas aquí las dejo y ahorita me levanto me pongo en acción porque si me quedo aquí en cama es peor es peor se siente uno peor y se siente enfermo uno más será que a mí me pasa así que si me quedo aquí en cama me siento fatal más me duelen los huesos más frío por si estamos en tiempo de frío más yo me da si estoy aquí en la cama echando huevo mejor levantarme ponerme en acción lo que pueda hacer y y seguirles grabando chicas lo que vaya a ser y así me chicas ahorita a ratito nos vemos ahorita que ya me levanten me desayuné y ya me peguen mi bañito para ayudar para ayudarles bueno ojalá me ayuden a hacer la barbacoa ahí voy a estar otra vez como el año pasado barbacoa birria birria ok mis chicas nos vemos al ratito bye ahora te los vemos eh chicas aquí ando aquí ando poniendo el agua hirviendo el agua para echar la carne para echar la carne ahorita hice la sopa pero como se me descargó el sed ya no lo descargé pero ya hice la sopa y volví a hacer bueno la sopa la de navidad la hice mi esposo esta la hice yo con crema volví a hacer sopa porque los niños me pidieron sopa vamos a hacer birria y me dijeron los niños traba el sopa ahhh se me trabó a sopa otra vez porque de la que hicieron ellos porque les gustó mucho y les dije bueno pues ahora la voy a hacer yo pero pues ya vean que cada quien tiene su sazón pero salió igual igual de buena salió bien rica chicas y ahorita me voy a volver a hacer la ensalada fruta la voy a hacer yo ahorita y se las voy a grabar ya no me canso me canso chicas porque no crean que ando bien no crean que ando muy bien ando este ahorita me tomé el medicamento otra vez porque ya me tocaba ya ahorita ya son tarde son como las tres pasaditas y estoy calentando aquí el agua para echarse la olla para que hierva más rápido el agua y se posa más rápido la carne porque ya es tarde ya es tarde y para que esté lista la carne rápida y compré pasas para echarle a la ensalada de frutas en la otra que hizo mi esposa no se le echó no se le echó pasas porque no compré pero dije ahora lo voy a comprar se los voy a echar pasas para que sepa rico y me compré un peyolite para tomármelo ahorita y ahorita hago las 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 saladas de frutas chicas se los voy a grabar ahorita nos vemos hola chicas hola aquí estoy voy a picar la fruta estoy tomando mi suelito para hidratarme voy a picar la manzana ahora me tocó hacer a mí las cosas toda enferma lo que pasa que anda envuelto es mi esposo y pues ahora me tocó me tocó hacer a mí la cena ahorita nada más el día que venga me dijo que le dejara ahí lo de los para licuar el chile y todo eso para echárselo a la birra pero pues ya si no viene porque ya está reciente como ya eché la carne cosa si no llega lo voy a hacer yo porque es tarde porque me voy a poner aquí a hacer la ensalada de de frutas la ensalada de frutas como me fui a enfermar este día hambre 31 y no me he bañado no me he bañado chicas ahorita ya que termine todo me voy a meter al baño porque como empecé a tomar el medicamento a la mañana lo tomé y ya me lo tomé hace rato también me tocaba a las tres y me volví a tomar el medicamento para que me vaya haciendo efecto y no bañarme no me quise bañar temprano porque dije yo como me decía así con dolor de huesos y todo eso dije mejor espero a que me haga efecto el medicamento me tomo en la mañana me lo tomo ya la en la mediodía que fue como las seis de la tarde me lo tomé y ya este ya me siento ya un poquito ya mejorcito para bañarme ahorita y ojalá no me vaya a hacer daño nada más ya no salgo para afuera no salgo y aquí me la paso adentro ay pues bueno mis chicas y mis chicos a seguir haciendo esta ensalada de te vedo ya ¡Gracias! Ok, ya termine de picar la manzana, compre esas chavalitas, lo mismo compre otro chavalita igual para la sopa, para la más práctica. Y no suciar losas, vasijas y todo eso que tendrías que lavar el siguiente día, mejor compre así, platitos, cucharas, vasos, todo, compre para nada suciar, nada de losa. Voy a echar el juguito de gel arriba, y me voy a poner a picar el durazno, en trocitos. Voy a poner a picar el durazno. Bueno, le voy a echar piña, nada más le voy a echar puro durazno. Durazno, manzana, pasas, nuez y almendras. Lo que lleva, la leche condensada, y la media crema es todo lo que va a llevar. Y sale bien rico chicas, así sencillita y sale bien rico. Bueno, vamos a pelar, o vamos a pelar. Vamos a picar bien trocitos los duraznos. Acá, tengo la nuez. La almendra. Ay, me dio comezón. Ok, vamos a echarle pasas, para ahorita echarle ya todo eso, la nuez, la almendra, y la media crema, y la lecherita, que es la leche condensada. Y unas pasas, estas pasas están bien ricas. Ajá, me gustan. Estas pasas las compro en una tienda que está aquí cerca de la casa, que se llama La Rosita. Esa es la única parte donde compro yo las pasas porque están blanditas. Y las he comprado en otras partes, así. Y están duras, secas. Y estas pasas, no, están bien blanditas. Bien blanditas. No sé si las está tocado. ¿No? Que compran pasas. Y están bien secas y duras. Y estas están súper blanditas. Ok. Voy a echarle, sí. Voy a dejar estas poquititas. Y otra vez una cuchara para echar la almendra. Para echar la almendra. Es fácil. Rápido está la ensalada de frutas. Vamos a echarle. Una. Dos. Le voy a echar tres. Voy a hacer generosa. En el video que hicieron mis hijos, mi esposo, cuando estaban haciendo la... Creo que le echaron dos cucharadas nada más de almendra. Yo le voy a echar cuatro. Para que salga bien sutilita de almendra. Tienes rico. Ok. Ahora. Las nueces. Están más quietas. Voy a tener que picarlas. Porque están... Están este muy... Voy a picar un poquito. Porque están unas... Vienen enteras muy grandes. Para que no esté tan... Grande la nuez. Uy dios. Ya se empiezan a escuchar los... Los cuetes. No hombre. No me quiero imaginar... Eh... A las puras doce. La tronadera. La balacera. El día ese. Chicas. Que les cuento. Llegaron a las doce. Y mis hijos andaban allá afuera. Y este... Andaban allá en el parque. Y mi vecina que vive acá a la entrada. Porque andaba allá también su niño. No hombre. Me dijo. No está aquí. Es su hijo. Fue ese. Le dije. No. Le dije. Ahí andan en el parque. Le dije. Así para allá. Sí vamos. Le dije. Porque se empiezan a escuchar también balacera. Y todo eso. Le dije. Todo eso es muy peligroso. Cuando... Cuando empiezan a ir. Porque una bala perdida. Uno nunca sabe. Mi chicas. Y vale más prevenir. No hombre. Andaban. En la otra privada. Y la tronadera de. De. Cuetes. Y balaceras. Escuchaban. Íbamos. Corre. Corre. Mi vecina y yo. A la otra privada. Hacían dar la vuelta. Ya ven que nos tomé videos una vez ahí. Por la otra privada. Ya andaban los niños. En el cerco. De acá enfrente. Pero por la otra privada. Ahí vamos. Corre. Corre. Mi vecina y yo. Los cuetes nos pasaban por. Debajo de las. De los pies. Corre. Y este. Y le dije. Corre. Le dije. Porque andaban vecinos también. Enronando cohetes. Y así. Mi chicas. Bueno. Pues. Voy a seguirle aquí. Con la. Con los. Con las nueces. Para echárselas. Y seguir. Y terminar todo el procedimiento. Si. Ay mamá. Que. Un peluco. Que sale así. Uy. Mucho. Mucho. Van llegando. Con los. El doming. Hablándole de los cuentos. Si fueron a comprar. Estos chineños. Ay no. Y el papá el gabuete. Ay dios. Bueno vamos. Aseguirlo. Gracias. 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 Chicas, ya me bañé, ya me campeé, nada más ahorita me voy a poner unas botas, ahorita tengo las pantuflas, y me voy a poner la chavarrita porque está haciendo mucho frío y que se me seque el cabello, que se me seque el pelo, para recogérmelo, a ver cómo me lo pico, pues si me hago mi molotito de siempre, yo voy a ver cómo. A ver cómo, chicas, ahorita se fueron aquellos a, ay, a tronar unos cuetes, chicas, a mí no me gusta que anden haciendo eso porque es muy peligroso, pero ahí anda el papá con ellos, anda ahí consintiéndoles, pero pues bueno, es una vez al año, ya lo bueno que ya nada más es el día de hoy, me van a tronar cuetes porque andan con la costillita de que quieren tomar cuetes, y pues ahí su papá les consintió ahí de, hoy, no se escuchó, se fueron a tronarlos, no aquí, no aquí en la privada porque aquí en la privada la gente es muy, muy, cómo les diré, es muy delicada, y se fueron aquí a la salida de la privada ahí, a, a tronarlos donde estaba un amigo, acá al fondo de la casa, ahí fueron a tronarlos, y su papá me dijo en ellos, pero en todo modo me da miedo, me da miedo que anden haciendo eso, porque se ven que esas cosas no se dan, se me están prohibidas, pero pues ahí anda papá cuidándonos, por eso está más tranquila, pero no dejo de estar, me da miedo, me da miedo, me da miedo chicas, pues me no voy a esperar que se me seque el pelo, uy, escucharon, uy no que bárbaro, ay me da miedo todo eso, y pues así está el asunto chicas, ojalá no me haya, que no me haga daño, ojalá que me bañe, que no me vaya a hacer daño, y ahorita para que se me seque el pelo y agarrarme el pelo, porque no me gusta agarrarme la mujer, uy, ¿te escucha? No hombre, qué cosa Dios mío, ay no, bueno chicas, ahorita, ahorita les muestro cuando ya esté la birria, y ya que vayamos a comer, ahorita nos vemos. Hola chicas, aquí estoy descansando, y afuera tienen una tronadera todavía de cohetes, aquí estoy solita, se fueron todos, ahí andan afuera, yo no puedo salir porque está cayendo mucho sereno, mucha brisa, está muy helado, me hace daño. La verdad me he sentido mal, mal chicas, bien mal, me agarró, me agarró el año nuevo, enferma. Ay no, ¿por qué me fui enferma? Ni modo. Ahorita hace rato comí, ya ni les grabé chicas, me comí poquito, poquita birria, para tomarme las pastillas, porque me estaba doliendo demasiado, demasiado, me estaba doliendo los huesos, y yo dije yo, no, no voy a tomar el medicamento para que se me quite, me agarró un escalofrío bien feo, bien horrible, me agarró el escalofrío bien feo, bien horrible, me temblaba, temblaba del frío, del frío, sentía mucho frío en mi cuerpo, escalofrío, y este, y lo chistoso, ¿no?, que ya me hacía falta el medicamento, ya me tocaba, ¡uy!, santo Dios, ay, anda en trono y truene, ya me había pasado el efecto del medicamento, ya me tocaba tomármelo de nuevo, y pues me puse a comer tantito, no, no tengo ni hambre, y el tomar el medicamento, y hasta ahorita me está haciendo efecto, me calmó el dolor de huesos, la cabeza, ni siquiera me peiné, chicas, ¡uy!, dios mío, ay no, eso es lo que no me gusta, los truenos, y empiezan la balacera también, ¡ay no!, miren, nada más me agarré mi molotito y flojo, flojito, flojito, porque la cabeza, la cabeza me andaba doliendo también, muy feo, pero pasa que está muy chicas, aquí estoy solita, el año pasado aquí se la pasó con nosotros mi sobrino, la esposa de mi sobrino, el abuelo de la esposa de mi sobrino, mi sobrina, el niño, mi sobrinito César, pero ahora estuvimos solos, mis hijos y mi esposo y yo solitos, y ahorita andan ahí afuera, se fueron a tronar otra vez, cuetes, ya ve yo, no sé si escuchen el ruido de los tronidos, de ay, quiero que los truenen todos ya, porque a mí, ay, cómo me pone de nervios a mí eso, es peligroso que anden tronando eso, pero pues bueno, ya que los truenen, ya ya, aquí me puse a ver la tele, estaba escuchando música, pero puse a grabarles y le puse, le puse pausa para que no se escuche la música, les voy a enseñar la birria, la sopa, lo que hice, y ni siquiera había querido comer los niños, nada, nada más comía a mi esposa y comía poquito, ya ni les grabé eso, chicas, porque la verdad no tenía humor, me dolían bien feo los huesos, bien feo, horrible, me dolía, temblaba, pero pues tenía que comer un poco para poder tomarme el medicamento, hoy no, bueno, les voy a enseñar la comida, estoy escuchando, estoy escuchando música de los setenta, es la música bonita, de los setenta, ochenta, miren, este es la birria, hasta la birria, chicas, salió muy rica, pero pues nada más comí poquito, porque la verdad, miren, la verdad no, nada de ganas de comer, se me cortó, y este es la ensalada, miren, chicas, se me cortó ahorita que les estaba grabando, es la ensalada de frut, de verduras, de verduras, miren, chicas, no sé por qué se me cortó, me decía que estaba lleno el almacenamiento de mi teléfono, llevare varios videos y fotos, este es la sopa, ay, salió bien rica la sopa, la probé nada más, ya mañana, mañana como, ya ando toda mechuda, miren, traigo bien el pelo, bien, bien flojo, no lo puedo traer tan agarrado, ay, miren, vamos a salir tantito para afuera, de la privada, se fueron allá, ay, no, ya que terminen, de entronar todos los que compraron, ay, no, bueno, miren, miren, ay, no, con que no vayan a tirar balaceras, ay, no, y a mí el año nuevo me agarró sola, porque aquí ya se han tomado el escándalo de los truenos de los, de los cohetes, miren, nada más, ya me voy a meter porque me va a hacer daño, vámonos, vámonos para adentro, ay, me va a hacer daño, que me oculta, ay, Dios, qué cosa, me pone de nervios, qué cosas, qué cosas, qué cosas, me miden nervios eso, si no estuvieran mal, ay, no estuviera con ellos, pero no me hace daño, me hace daño salir, mejor aquí me quedo encerradita, ay, ahorita se van a venir, ay, mientras yo aquí, solita, ahorita llegarán, ya si no les grabo más, chicas, es porque la verdad, ya no puedo grabarles más, ya ahorita si vienen ellos y todo eso, ay, la balacera, ay, no, eso es lo que me pone de nervios a mí, chicas, porque andan allá afuera y se oyen balazos, ay, no, no, esto horrible esto, Dios mío, protégenlos, Señor, cuídalos a todos, los que andan afuera y a mis hijos y a mi esposo, ay, Señor, ay, ay, no, las doce y me agarró aquí solita a mí, ay, no, no, mírame, ¿por qué tiene que hacer eso?, es escándalo, las puras doce, igual en Navidad, es el escándalo, la tronadera, ay, no, Dios mío, parece a cabo de mundo, la verdad, parece que se está acabando el mundo, ay, no, qué miedo me da a mí eso, ay, Dios mío, y lo más que los perritos también lo sienten, ay, no, ay, de por sí me siento mal, eso me hace sentir más, más, ay, no, chicas, ay, ay, no, como que no tienen más balazos, te escucharon los balazos, me da miedo porque los balazos perdidas, no, 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 van a decir que estoy exagerada, mis chicas, pero no estoy exagerada, yo estoy bien miedosa para esas cosas, ay, ay, Señor, bueno, mis chicas, ya las dejo, me voy a tapar los oídos para no escuchar nada, ay, no, que ya terminen aquellos de tronar para que se vengan, no, me lo ponen a mí con los nervios de punta, chicas, la verdad, ay, no, ay, esos son balazos, ay, no, santo Dios, ay, se escuchan aquí cerca los balazos, ay, no, Diosito de mi vida, ay, no, uy, ¿escuchan, chicas, los balazos? ¿escuchan? ay, no, 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 y aquellas andan allá, qué miedo, uy, los balazos, chicas, uy, 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 no, esos son balazos, ay, 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 voy a poner la caminata, ay, 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 no, porque ya no tienen balazos, ay, se acabó del mundo, parece que se está acabando el mundo, qué horror, y Oliver está ladando, pobrecita, Oliver, ay, 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 espéreme, chicas, ay, 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 chicas, me tuve que salir, porque se rompió, no sé qué, la tubería del patio, de la llave, y es, hola, a mi esposo, para que venga a cerrar la llave, paso, ay, 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 abrame a tu papá, abrame, olvide que venga, porque se rompen la tubería, corre, ay, 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 ay ay, ay, Uy, no terminan todavía. Diego, háblale. Uy, no. Uy, uy, uy. ¡Tía! Y raro, se rompió la tubería del pasillo. Uy, uy. ¡Qué escándalo, desvíos! ¡Acá están las llaves! Pues, no sé, niño. Se rompió la tubería. Mira, hay una chorro. Bueno, sí. ¡Saluda! ¡Saludo! Vamos acá, hijo. Acá. Mira el chorro. Se rompió la tubería. ¡Uy, mira qué bonito! ¡Uy, Dios! 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 Ya para que se apueste ahorita Bye, diles chicas Bye, chicas Probechito Para los que estén cenando Probechito, diles hijo Probechito Chicho, mucho Buenos días Buenos días, mis chicas Como me nacieron De la desvelada del año nuevo Qué bárbaro A mí me fue fatal Me fue como en feria Qué bárbaro, chicas De verdad, qué escándalo ayer Que este año Entramos Ay, no, no quiero ni mencionar la palabra La verdad, no quiero mencionar ni la palabra Los Me enfermé yo Ay, no podría hablar casi bien Ay, no me dio Mormada Me enfermé yo Luego la tracatera Esa de los Cuetes Que se rompió El tubo Chicas El tubo Del patio Donde está Donde sale el agua Para la lavadora El tubo Ya ve que les mostré Ahí el agua El chorro Ahí parado Y pues ahorita Pues va a ver Es, vamos a ver si Como es Día primero A ver si Abre Abren un lugar Pues para comprar el tubo Porque si no Nos vamos a quedar sin agua Todo el día Imagínense que vamos a hacer sin agua Todo el día sin agua Ay, ojalá esté abierto un lugar Ahí para que compre el tubo Y arregle ahí Porque la verdad Sin agua no se puede estar Y pues amaneció cochinero Ya le dije A mi esposo Yo no voy a hacer desayuno Yo no voy a hacer nada Digo, me siento muy mal Anoche que me acosté Y me agarró un escalofrío Chicas Pero escalofríos Escalofríos Temblaba Me hizo daño salir allá A avisarle Que se Se ha rompido el tubo Ni modo Fue necesario salir Porque si no hubiera ido No No dejan de De tronar Y el agua tirándose Ahí en el pasillo Ay no Qué cosa Dios mío Ay Entramos muy mal Año nuevo Espero que Nada más Haga sido este momentito Y que todo el año Nos vaya bien Primeramente Dios Esas son puras Supervisiones Ah chicas Hay que pensar positivo Que nos va a ir muy bien Este año Mi chicas Y Que la pasen bien Les deseo todo Lo mejor Para este año 2024 Les deseo mucha salud Mucho amor Mucho éxito Todo Chicas Todo Les deseo Mira Yo me puse A ver la tele Me gusta mucho Ver a ella Isabel Block Y a este La va a poner pausa La voy a poner pausa Para seguir viéndolo ahorita Ay donde es el control Ay no Ay no Este Oliver Este Oliver Trae un escándalo Ay no Miren como amaneció la casa Miren como amaneció Me le dije a mi esposo No voy a hacer nada El día de hoy Nada Nada Voy a hacer Que me quiero aliviar Y eso Están remojando Aparte que no hay agua Ojalá encuentre el tubo Que encuentre el tubo Para Que arregle ahí Porque mañana Es Bata Mañana se trabaja Y tendría que esperarnos Hasta que llegue la tarde Sin agua Ay los perritos Están nadando Voy a ir a asomarme Acá al pasillo A ver como amaneció Mira las ratitas Mira como amaneció No se puede ver muy bien ¿Qué tienes Oliver? ¿Qué tienes? Ay me voy a meter Porque está muy Muy helado Menos me voy a poder Pero miren Amaneció bien fresco 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 Ay no Amaneció bien fresco Ay Ay fue su Ay no Bueno Me voy a acostar Me voy a acostar Está bien helado Amaneció Súper helado Fuera Bien helado Bueno chicas A ver si les sigo grabando Un poquito más Al rato Nos vemos Al ratito Mis chicas Espero Alivianarme un poco Ya me Me tomé El medicamento Me comí una Me comí una Queza birria Que me hice así Con poquito queso No mucho Para tomarme las pastillas No tengo nada de hambre Pero Tuve que comer Algo para que me Cayeran en el estómago Y no me vaya a hacer daño Y arder el estómago Bueno chicas Nos vemos al ratito Mi esposo dijo Que les iba a hacer Desayunar Me voy a levantar Para ver Para grabar Cuando les esté Haciendo desayuno Vamos al ratito Los quiero Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.